Sabemos también que ha habido jugadores que ya llevan bastantes años en el equipo, que siempre han sido entregados, comprometidos, como lo has dicho, Cata Domínguez, Baca también, que ya no pertenece al club. Y por todo ese esfuerzo que brindaron al día a día, yo tuve la oportunidad de conocerlos y bueno, creo que siempre han sido ejemplo para todos nosotros y para todos los que han pertenecido también a esta institución. Ahora creo que se viene una nueva etapa y bueno. Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más. En este caso toca hablar de Cruz Azul y de Rafa Baca. ¿Qué está pasando con Rafael Baca? Esto después de las declaraciones que acaban de escuchar de José de Jesús Corona diciendo que Rafa Baca ya no pertenece al club de Cruz Azul. Y bueno, antes de comenzar, recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like, activar la campana y dejarnos en los comentarios tu opinión sobre este tema y la salida de Rafa Baca del conjunto de la máquina. Bien, parece ser que todo mundo se le adelanta a Cruz Azul en este periodo de fichajes. Todos sabemos los fichajes que ha conseguido Cruz Azul y la máquina no ha hecho oficial nada de esto en sus redes sociales oficiales. Ahora es José de Jesús Corona el que se le adelanta a la máquina anunciando que Rafa Baca ya no pertenece a Cruz Azul. Y aquí realmente, si no me lo esperaba, se me hace bastante extraño. Vuelvo a decirlo, chequen la entrevista de Ixtapas y Guatanejo porque esta declaración realmente no la tenía contemplada. Incluso yo no tenía contemplado que Rafa Baca en este momento ya no sea jugador de Cruz Azul. Lo que se sabía directamente desde Cruz Azul es que Rafa Baca no entraba en planes para el siguiente torneo y que evidentemente tampoco había hecho el viaje a Ixtapa en esta pretemporada que tuvo Cruz Azul. Pero la máquina hasta el momento no ha anunciado que Rafa Baca haya salido del club porque el futbolista tiene contrato hasta 2024. Bueno, tomando en cuenta la fecha en la que estamos le quedan 6 meses exactamente a Rafa Baca de contrato en Cruz Azul. Y hasta donde sabemos ningún equipo ha mostrado interés para hacerse de los servicios de Rafa Baca. Entonces se me hace raro que José de Jesús Corona dé estas declaraciones diciendo que Rafa Baca ya no pertenece a la máquina. Cuando vuelvo a decirlo, lo único que sabíamos es que no estaba tomado en cuenta para los siguientes torneos y que le iban a buscar salida del club. También habíamos anunciado que en Cruz Azul se estaba analizando la opción de rescindir el contrato de Rafa Baca y darlo de baja de Cruz Azul. Ahora bien, en este momento yo no tengo la información concreta si es que Cruz Azul ya llegó a un acuerdo con Rafa Baca para que salga de la máquina. Una negociación que realmente no tendría que ser complicada. Con 6 meses de contrato no se puede complicar tanto. Así que nada, José de Jesús Corona confirma la baja de Rafa Baca de Cruz Azul. Si bien es cierto, se sabía que no era tomado en cuenta. Hasta este momento no se sabía que el futbolista ya no pertenecía a Cruz Azul. Así que nada, de momento sería todo. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.